¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro que estén bien junto a todas sus familias. Hoy día los saludo nuevamente. Ya vamos en el cuarto día de la creación de la Palabra de Dios. Recuerden que estamos aprendiendo del Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver hoy día qué pasó en el cuarto día. ¿Recuerdan? El primer día la luz, el segundo día se paró el cielo de las aguas, el tercer día dijo te descubras, se lo sé, que creó las flores maravillosas y los árboles confrutando. ¿Qué habrá pasado el cuarto día? Ya lo vamos a ver porque antes vamos a cantar. Así que todos paraditos estamos cantando la canción de la creación. ¿Recuerden? Así que todos arriba para que cantemos. Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar, Él llenó de aves el cielo y creó a todo animal. En el principio todo lo oscuro, no había nada en la tierra. Con un soplo Dios le dio vida a lo que hay en la creación. Creó los peces y los animales, también las plantas y adornó en los bares. Luego puso en el medio el norte, a lo que goce de la creación. Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar, Él llenó de aves el cielo y creó a todo animal. En el principio todo lo oscuro, no había nada en la tierra. Con un soplo Dios le dio vida a lo que hay en la creación. Creó los peces y los animales, también las plantas y adornó en los bares. Luego puso en el medio el norte, a lo que goce de la creación. Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar, Él llenó de aves el cielo y creó a todo animal. Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar, Él llenó de aves el cielo y creó a todo animal. Dios creó toda la tierra, Dios creó el cielo y el mar, El tierra de aves es el cielo y creó a todo animal, y creó a todo animal, y creó a todo animal. Gracias por cuidarnos, por cuidarnos de nuestra familia, y por darnos el alimento que necesitamos cada día. Cuídate con nosotros, Señor, bendicenos en este nuevo día, ayúdanos a aprender todas las cosas que nos enseñan. Te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, ya amaneció el cuarto día. Ya pasó el primero, segundo, tercer día. Miren, ¿qué habrá pasado en el cuarto día? Y vemos, vemos todo igual. Pero miren, en el cielo apareció algo maravilloso. ¡El sol! Dios creó en el cuarto día la lumbrera mayor que se llama sol. Él alumbra lo cierto durante el día. ¿Y para qué sirve el sol? El sol tiene vitamina D, que sirve para nuestros huesitos, y también para las plantas. Porque sin sol, las plantillas se mueren. También con mucho sol, también le hace calor. Por eso Dios lo puso a una distancia, no sé, en este momento, no recuerdo, pero hasta mucha, mucha distancia. Porque el sol es una bola de fuego, es una estrella, ¿no es cierto? Y él la creó para que señorearan durante el día. En el verano el sol, que va mucho más fuerte, hace mucho calor. Pero ya estamos en otoño, el sol se está yendo ya para otro continente, ¿no es cierto? Donde ellos van a gozar ya del verano. A nosotros nos llegó el otoño, y a otros países les va a llegar el verano. Bueno, entonces decíamos que el sol sirve para las plantitas. Sin sol, la plantita no puede vivir. Y nosotros también necesitamos el sol, como decía, para nuestros huesitos. Y también para que nos dé calorcito, porque si no estaríamos gritando de frío todo. Imagínense, si fuera todo un día sin sol, nos moriríamos después, ¿no es cierto? Pero el sol es maravilloso. Por eso Dios lo puso para señorear durante el día. ¿Y qué habrá hecho para la noche? ¡Ay, algo maravilloso! ¡Me encanta el cielo! Y en el cielo puso la luna para señorear durante la noche. ¿A quién no le gusta una luna llena, no es cierto? La luna es algo maravilloso. Hay muchas canciones románticas que hablan de la luna. Los enamorados les gusta ver la luna, ¿no es cierto? Y las estrellas. El cielo es maravilloso, niños. Nosotros acá en Santiago no podemos ver en las ciudades un cielo maravilloso. Pero los que viajan al campo o a la playa, ¿no es cierto? Cuando ya no hay luz, podemos ver miles y miles y miles y millones y millones de estrellas. No las podemos contar. Todavía los astrónomos están estudiando el cielo porque cada día aparecen más y más galaxias, ¿no es cierto? Nosotros estamos en esta que Dios nos creó, donde ahí está la Tierra, está Marte, Neptuno, ¿no es cierto? Plutón, Saturno. Esos son los creó Dios en nuestro sistema solar. Pero miren, que a quién no le gusta salir en la noche, ¿no es cierto? A contemplar las estrellas, a mirar la cosa maravillosa que Dios creó para nosotros. Ya llevamos entonces otro día de nuestra maravillosa creación. Vamos a recordar. A ver, el primer día, ¿no es cierto? La luz. Segundo día separó el cielo de las aguas. Tercer día separó la tierra, lo seco, acá lo llamamos tierra. Al conjunto de aguas llamó mares y el cielo. Y el cuarto día de nuestra creación, el sol que amanece en la mañanita. Muy temprano. Algunos no ven el sol cuando amanece porque se levantan un poquito más tarde. Pero hoy en la noche, ¿no es cierto? Vemos la luna y las estrellas. Ya llevamos cuatro días de nuestra maravillosa creación. Niños, Dios es maravilloso. Cada cosa, dijimos al principio que cada cosa la hizo perfecta. Dios nos dio al día que todo era bueno en gran manera. Dios no hizo nada que no haya tenido alguna falla. Para Dios todo era perfecto. ¿Es cierto? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y nuestro mundo maravilloso. Así que lo dejamos en el cuarto día. Pero ahora tenemos una sorpresa. ¿Qué pasará en este día? En este mes de abril, ¿qué habrá pasado? Vamos a ver, ¿ya? ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿No? ¡Niño! ¡Guau! ¿Qué escuchamos niños para ir? ¡Niño! 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 ¡Nicladores!